A pesar de que la Fiscalía había solicitado 25 años de cárcel para el aficionado del herediano de apellido Sánchez Zanabria por el delito de tentativa de homicidio, los jueces tomaron la decisión de bajar la pena a 10 años. Segundo, se declara a Luis David Sánchez Zanabria, autor responsable del delito de homicidio calificado en estado de tentativa, cometido en perjuicio de Esteban Gerardo Araya Arias, y en tal carácter se le impone una pena de 10 años de prisión. Los jueces determinaron que el hoy condenado no tenía la intención de acabar con la vida de Esteban Araya, sin embargo consideraron que sí existió alevosía por parte del sospechoso y por eso mantuvieron una sanción gravosa, pero más baja. El hecho tiene que ser sancionado con una pena severa y por lo que estimamos que una pena de 10 años es la corte de derecho, es la razonable, es la justa y congruente con el grave hecho que hemos tenido por probado. Ahora, surge otra pregunta, ¿por qué no más? Es decir, ¿por qué es que el tribunal ha hecho ejercicio de esa facultad que le otorga la ley y un ejercicio importante de rebajarle la pena al señor acusado, ahora ya sentenciado? Bueno, es que el tribunal no puede perder en ningún momento de vista a quién es la persona que estamos sentenciando. Y el tribunal ha valorado las condiciones personales de el acusado. Se trata de una persona muy joven, tenía solo 30 años cuando este hecho se dio, es una persona estudiada, es electromecánico, es trabajador, es una persona con su familia. Dijimos que cualquier pena de 10 para abajo era una pena aceptable. También, tomando en cuenta la inmediatez que ha tenido este asunto, las presiones que ha tenido de todo lado, pues no es fácil, ¿verdad? Y creo que ni para el tribunal ni para las partes era sencillo. Además, el tribunal rechazó la demanda civil por un monto de 90 millones de colones que la víctima pedía al Club Sport Cartaginés y a la Unión Nacional de Clubes de Fútbol. A ellos los demandaron civilmente porque, según la defensa, consideró que el equipo de fútbol de Cartago no contaba con los planes de seguridad y fueron irresponsables, y a la Unafut por no suspender el partido. Sin embargo, los jueces determinaron que todo sucedió fuera del estadio y que no podía pretender indemnización para alguien que participó en las agresiones. No considera este tribunal que pueda considerarse responsable a ninguna de estas dos entidades por hechos que no ocurren dentro del recinto donde la actividad se va a desarrollar, es decir, dentro del estadio, y que ocurren en una vía pública de circulación nacional. No se considera razonable exigirles que se hagan responsables de lo que suceda en las vías públicas que rodean los estadios donde este tipo de actividades se desarrollan. Ante eso, el abogado del aficionado agredido consideró que con respecto a la pena está conforme y sobre la demanda civil la analizarán para determinar si la apelan. Sobre la pena que se le impone al imputado consideramos que está bien, se ajusta incluso a la pena solicitada, está por debajo, pero se ajusta a las pretensiones que tenía esta representación. Para los abogados de la Unafut y del Cartaginés, esta sentencia marca un nuevo precedente para no aceptar barras en el fútbol nacional. Definitivamente lo hace en dos sentidos, digamos en un sentido en relación a la gente, a las barras, a las personas que promueven, que se organizan, no para ir a apoyar una actividad deportiva que es en sí noble, es entretenimiento y lo hacen y lo toman como una excusa para lastimarse, para lanzarse objetos, para agredirse. Hoy el tribunal pone sentencia a una de las personas y básicamente dice que las cosas que se hacen mal, las actividades violentas, los que se desencadenan hechos como los que todos pudimos ver en los medios, tiene consecuencias y esas consecuencias. El fútbol no debe prestarse para la violencia, ya tenemos entonces el antecedente, con la condena de hoy ya hay tres personas condenadas penalmente por estos hechos y vienen más, viene un proceso más donde se van a discutir los otros hechos en los que fue el asalto, digamos al muchacho de Heredia. Ese juicio está pendiente y ahí se tendrán que sentar nuevas responsabilidades. Los jueces condenaron al agresor a pagar 15 millones de colones a Esteban Araya por los daños ocasionados.